Bueno, final de color para Cami. Vean este look. Miren ese color que hicimos hoy. Cambiamos un poquito el look. Jugamos un poquito con arroya de costado. Tendencia. Así que bueno, vean este pelo. Súper, súper pedido este color Cami. Muy bien chicas. Increíble los manitos. Bueno, final de color para Cami. Miren este look. Miren ese color que hicimos hoy. Increíble. Cambiamos un poquito el look. Jugamos un poquito con arroya de costado. Tendencia. Así que bueno, vean este pelo. Súper, súper pedido este color Cami. Muy bien chicas. Increíble los manitos. Bueno, final de color para Cami. Cambiamos este look. Miren ese color que hicimos hoy. Increíble. Cambiamos un poquito el look. Jugamos un poquito con arroya de costado. Tendencia. Así que bueno, vean este pelo. Súper, súper, súper pedido este color Cami. Muy bien chicas. Increíble los manitos. ¡Gracias!